Principalmente la problemática es la alta velocidad de los vehículos que transitan por acá, por el lugar. Más la gente que viene ingresando hacia el pueblo de Monterrico, mucha, generalmente viene con exceso de velocidad, colectivos, remises, camiones, todo, y se vuelve problemático el ingreso, peligroso también. Acá ya hubo accidentes fatales, otros accidentes menores como hemos, pero es peligroso esta ruta en este lugar. Bueno, nosotros ya de años venimos solicitando a la gente de realidad que nos solucione el problema. En principio nos dicen que no se puede hacer el lomo de burro, pero bueno, que ponga algo para que se baje la velocidad. Tengamos en cuenta que hay algunos retardadores que ya tienen un tiempo y si se quiere ya están bastante gastados. Sí, ya está de año, digamos, deben tener 3, 4 años los retardadores. Cuando apenas los pusieron, sí, daba resultados porque bajaban mucho la velocidad de los vehículos y había un ingreso, digamos, que más o menos tranquilo a los barrios. Cuando pasan el tiempo, bueno, se van a gastarlo y bueno, ya lo pasan nomás los vehículos. ¿Hay horarios puntuales por ahí donde se vea el mayor movimiento? Sí, que a la hora que por ahí hacen ingresos a las escuelas, salen los chicos del propio equipo, o los padres que rechazan el vehículo, o el mediodía, hay muchos tránsitos. También hay un ingreso hacia una finca, hay tractores y camionetas muchas veces con gente arriba y es peligroso. Es peligroso, entonces por eso nosotros vamos a hacer un expedido. Quien corresponde, ya sea la autoridad municipal o la de viabilidad de que nos solucionen el problema, no queremos que haya más accidentes acá en la zona.